Claro que sí, Alison y amables televidentes, quiero contarles ahora que un presunto delincuente fue abatido por guardias de seguridad de la Agencia de la Corporación Nacional de Electricidad ubicada en la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió tras reportarse un asalto en el lugar. Llevará la plata, se lleva la plata. Llevará la plata, se lleva la plata. El resto de los antisociales lograron huir. Otro de los asaltantes estaría herido. Usuarios y personal de la Agencia de Senel, al escuchar los disparos, entraron en pánico, buscando esconderse para evitar las balas. Los asaltantes llegaron un vehículo color rojo, estimadamente son seis personas que actuaron en este evento, producto del cual uno de los delincuentes que estamos desconociendo de la identidad está abatido. Es un delincuente abatido que se encuentra en estos momentos. Se encontró una arma en posesión y una arma abandonada como indicios en el lugar. Luego de la huida de los zampones, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para ejecutar las labores investigativas. Hay un blindado que aproximadamente llegó a unos 15 minutos antes, posiblemente quisieron atracar ese vehículo, pero de lo que tenemos conocimiento por personal de seguridad, solamente se llevaron una bolsa. ¿Cuál sería el monto del... Se desconoce realmente, en este momento se encuentran revisando ya la parte de aquí de la institución, cuál es el monto que se llevó. Un carro similar al del atraco fue localizado por los agentes policiales, cerca de Senel de la Garzota. Ahora se investiga si hay vinculación con el caso. Tenemos unidades investigativas, tanto la DINACED, la Policía Judicial y personal de la DGI, que ya se encuentran levantando información con las cámaras que se encuentran aquí en el lugar, verificando a la traza de seguridad y sobre todo, es importante que el personal de criminalística levante las huellas retiradas que se encuentran en el vehículo para dar con la identificación de estos datos. Tras lo ocurrido, Senel anunció a través de su cuenta ex que suspendía la atención en todas las agencias de Guayaquil, solo por este miércoles, para garantizar la seguridad de los clientes y sus colaboradores, informó Maite Mora. Se llevaron la plata, se llevaron la plata.